Bueno, ustedes saben que San Pachú es una población muy grande. Bueno, vive mucha gente, digamos, ¿no? Un poco más chico que Maquena, pero es una de las poblaciones más importantes. A partir de la semana anterior, se instaló la obligatoriedad del uso del barbijo y de los tapabocas. Y algo para tener en cuenta que prácticamente el 100% de las personas lo utilizan sin ningún tipo de problemas. Esta experiencia no nos sorprende porque cuando se instaló la modalidad del uso del casco obligatorio, todo el mundo y hasta la fecha usa el casco obligatorio en la moto, que llama la atención. Llama la atención. En días normales que uno va a lo mejor a la salida de la escuela, los más chiquitos con el casco o su mamá con los acompañantes, todo con el casco correspondiente. Bueno, ahora pasa exactamente igual. Todo el mundo usa barbijo para protegerse y bueno, ahí estamos. Ahí vamos tirando con esta pandemia, ¿no? Bueno, en realidad toda la región ha tomado conciencia de la importancia de este aislamiento domiciliario al que tenemos que resguardarnos. Hubo un caso en Achiras de un camionero que llegó el viernes con un estado febril muy alto. Entonces se puso en contacto con el intendente, guardó cama el muchacho. En sábado fue derivado, fue el médico por supuesto, fue derivado a la ciudad de Río Cuarto, donde se comprobó que tenía una faringitis con placas y eso eleva mucho la fiebre. Bueno, se le hicieron los estudios, se le recetaron los antibióticos correspondientes y ya el domingo estaba en condiciones de salir a trabajar. No obstante eso, a pedido de los médicos de Achiras se le hizo un hisopado para alejar todo tipo de dudas con el protocolo COVID-19. Por fortuna, anoche, a las diez y media de la noche, me llamó el intendente de Achiras para decirme que los resultados habían dado negativo. ¿Pero qué ocurre con esto? Había una sensación de alegría en el intendente. ¿Por qué? Porque los vecinos del interior están temerosos. Ustedes que están un poco más cerca, el caso de Hugo Zenancó estremeció a todos. Y bueno, lo mismo pasó con aquel primer paciente que llegó al río Cuarto, que era de Villa Mercedes. Digamos como la gente está sensibilizada y por esa razón, como en las comunidades como Vicuña Maquena, Coronel Moldes, Adelio María, San Pacho, todos nos conocemos. Cuando ocurre una sospecha, estamos en alerta. Y eso es lo que le produjo alivio al intendente de Achiras. En otro orden, te lo voy tirando mientras me voy acordando. Sí, querido. Sí, querido. En otro orden, ayer lamentamos el deceso de Carlitos Alaniz, Carloncho que le decían. Un número 10 extraordinario que jugó muchos años en Atlético San Pacho, en Toro Club de Coronel Moldes y en San Lorenzo de Bulles. Bueno, la gente de Maquena lo debe haber podido disfrutar por esa habilidad inmensa, pero de esos jugadores que iban para adelante. Es decir, era completo, ¿no? Y bueno, una penosa enfermedad lo, digamos, lo debilitó y ayer falleció a los 57 años. Muy joven ahora. ¿Qué hicieron las redes sociales? Multiplicaron esta despedida porque precisamente los protocolos funerarios hoy son muy estrictos. Empresas fúnebres nucleadas en una federación y por esa razón hay que apelar a otro tipo de medios para dar a conocer un determinado deceso. Con este hombre se va una parte de la historia del buen fútbol. Creo que hizo dupla con el Mario Borgognone, por ejemplo. No me acuerdo muy bien, John, de tantos jugadores que han pasado. Pero sí, por ejemplo, Toro llegó a ser campeón allá por el año 90 con un equipazo en el cual lo tenía Carlitos como enganche de esos habilidosos que te generan todo un problema en el área. Y ha dejado, por ser además una excelente persona, un recuerdo muy grato en la afición deportiva. Mingo, la verdad que ha sido un gusto hablar con vos. Gracias a todos, pero aparte de esto, hoy hablaba con algunos amigos y coincidíamos de que esta pandemia es un antes y un después en la humanidad. No en Argentina, sino en la humanidad. E inclusive a través de los medios periodísticos que hoy nos lleva a tener que trabajar desde nuestros hogares. Y la tecnología nos permite esto, de poder estar informados, de poder llevar la información a la gente en toda la región. Así que te mando un abrazo y a cuidarse, a quedarse en casa, como dice el eslogan, y esperando que todo esto pase. Ojalá. Le decía Viviana ayer, antes de que ganas de darme una vuelta por la cautiva, por Maquina, que lo hacía siempre. Incluso cuando vemos la foto por cualquier evento, o cuando hay alguna festividad en particular, mira, ahora viene Holberg, que el día 30 hacía su tradicional desfile imponente, una maravilla, no hay absolutamente nada. Ni hablar del primero de mayo. Bueno, tenemos que adaptarnos un poco a lo que viene. Creo que también tenemos que profundizar mucho en la espiritualidad, que es la que a los que son mayores como yo, nos ayudan a salir de esta problemática. Por ejemplo, uno por ahí tiene bailes. Nuestro estado anímico baja y sube. Y por ahí, claro, veo algún video de mis nietos y se me caen las lágrimas. Y le gusta a todo el mundo. Yo los tengo en el segundo cuarto, pero en el caso de ustedes, que los tienen cerca, así todos ya se extrañan. Esa reunión, juntarse con los amigos, con los vecinos, todo eso se extraña, querido Roque. Gracias.